Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? 30 regalos para ti. Hola, Beita, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gilmar, bienvenidos, muchas bendiciones, gracias por conectarse, hola, hola Angie, amén, igualmente, ¿cómo están? Hola, hola, preparados para recibir nuestro sexto regalo el día de hoy. Este regalo de hoy va a estar espectacular. Un poquito exigente, pero espectacular, con el favor de Dios. Bueno, vamos a esperar que otras personitas se conecten y que llegue nuestro invitado de la noche para descubrir nuestro sexto regalo, hoy 6 de septiembre. Hola, hola, bienvenidos, hola tía, hola amor, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola Andrés, bienvenidos, ¿cómo están todos? Cuéntenos, ¿cómo están? Si están preparados con Biblia en mano, agenda, listos para descubrir nuestro sexto regalo el día de hoy. Por aquí llegó nuestro invitado. Bienvenidos a todos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué dice la cajita celestial? Hola Padre Luis, ¿cómo ha pasado? Bienvenido. Bien, acá estamos, ya terminando la jornada, terminando de arreglar algunas cosas para mañana, pero bueno, ahí vamos, tirando, pero bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien Padre, muy contenta, feliz de conocerlo, de que esté aquí con nosotros, que podamos compartir juntos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Gracias, igualmente Che. Aquí andamos y bueno, lo que ustedes digan, aquí estamos, a su servicio. Bendito sea Dios, muchas gracias. Gracias. Bueno Padrecito, entonces, mientras la gente se va conectando, para conocerlo un poco más, un poco más, cuéntenos quién es el Padre Luis, un poquito de la página MD Católicos, Medios Digitales Católicos. Ok, a ver aquí, que estoy acomodando un poquito, porque recién terminó todas las cosas de la parroquia, de trabajar, y soy medio obsesivo con la limpieza. Ah, eso está muy bien. Bueno, acá Luis es un chico que nació aquí en Tucumán, Argentina, en el norte argentino, hijo de Nancy y de Guillermo, que nació en el año 84, hoy estoy contando con 36 años de vida, hijo último, en donde hay en total cuatro hermanos, somos en total, y a la cual, bueno, he sido criado en una familia que no era muy comprometida con el catolicismo, que no estaba inserta en el mundo de la fe, y a la cual, bueno, a los seis años me introduje como el único hijo que mandaron a un colegio católico, conocí a un Jesús, pero no un Jesús pleno, y conocí a un Jesús en teoría. Y en el año 2021, 22, pude conocer a través de quien era mi novia, pude conocer a Jesús a través de un retiro espiritual, una persona. Y ahí es donde cambié, donde me convertí, donde descubrí que había un Dios, y donde descubrí que había una propuesta para mi vida. Entonces opté por el camino al sacerdocio, dejando las cosas, dejando a quien era mi novia, dejando medicina, dejando muchas cosas, pero sabiendo que iba a recuperar muchas cosas, y iba a descubrir muchas cosas, ¿no? Y a la cual no tenía que... Sí, hay veces que uno la piensa, uno la reflexiona. Y después descubrí que era el amor de Dios, ¿no? Que era el que podía subsanar todo, y que podía sanar tantas cosas en mi corazón. Me ordené sacerdote en el año 2010, perdón, 2012, en la Catedral de Tucumán. Soy sacerdote desde el año 2012, estoy a punto de cumplir los diez años de cura. Y bueno, construyendo mi camino de vida, me recibí en el año pasado de psicología familiar, a través de la Universidad Austral. Me recibí también el Magista de la Liturgia. Bueno, por acá vamos a hablar del título, si eso ninguno me van a servir para tratar de entrar al cielo. Así que, en fin, estaba con todo ese caminito de búsqueda de Dios. Guau, padre, pero qué bello. Así, por encimita nos contó, pero muy lindo, muy lindo el testimonio. Ya yo he tenido la oportunidad de escucharlo en otros en vivos. Entonces, qué bendición de verdad. Gracias. Y qué bueno que ha podido estar con nosotros, que se ha podido contactar con nosotros, que ha aceptado esta invitación, que con mucho temor, pues, nosotros hicimos a varias cuentas, porque la gente me pregunta, ¿y cómo los conoces? ¿Cómo conoces a ese sacerdote? Por ejemplo, usted es de Argentina, ha estado con nosotros el padre Chava de México, y varios, y yo no los conozco. Yo mandé la invitación y yo le dije, Señor, en tus manos queda todo. Y entonces, qué alegría y qué bendición que pudiésemos hacer el contacto y que esta noche estemos aquí conversando y sobre todo en el ejercicio de compartir la palabra de Dios. Así es, así es. Es un camino, es una lucha. Y bueno, creo que es también descubrir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Que es buscarlo a Dios en todo esto. Así es. Bueno, padre, de verdad, muy contentos por aquí en Cajita Celestial de que esté usted compartiendo con nosotros este espacio. Veo que tiene mucha fanaticada por ahí, leo mensajes. Bueno, bendito sea el Señor. Para quienes se conectan, que la mayoría son seguidores de la cuenta de medios digitales, les comento un poquito qué es esto de 30 regalos para ti, como para contextualizarlos. Septiembre es el mes de la Biblia y de la mano con un sacerdote amigo estuvimos como pensando qué hacer a través de las redes sociales, ya que en el mes de junio estuvimos con un grupo muy pequeño orando el rosario al Sagrado Corazón de Jesús y dijimos, bueno, aprovechemos que septiembre es el mes de la Biblia y organicemos algo. Entonces, el Señor nos inspiró y dijimos, iniciamos pensando en hacer como una catequesis bíblica, como un curso bíblico, pero luego como que pensamos que de pronto podía ser muy, no tan llamativo y quisimos luego hacer como un Alexio divina y en ese ejercicio del Alexio o de mirar personajes bíblicos ya estábamos organizando como la guía llegamos al Rey Salomón entonces cuando tomábamos un personaje pensábamos como un título y cuando llegamos al Rey Salomón pensamos el regalo de la sabiduría y entonces dijimos, pues llamémoslo a todos, a todas las virtudes que vamos a destacar en los personajes, llamémoslo un regalo y así surge 30 regalos para ti que en otras palabras es compartir un texto bíblico en el que destacamos un personaje, de ese personaje destacamos una virtud y a esa virtud la llamamos un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Eso es todo lo que queremos compartir con cada uno de ustedes a través de este apostolado llamado 30 regalos para ti. Muy bien, muy bien, qué bueno. Bueno, ¿y yo qué personaje había elegido? ¿Te acuerdas? ¿Cómo te he dicho? ¿O sí? No, vamos a decir padre todavía. Ah, bueno, bueno, no digamos. No digamos, acá tengo mi Biblia, acá estoy viendo, para ver. Ya hemos abordado, el primer día estuvimos abordando a Danieva y descubrimos que la vida es un precioso regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y con ella la dignidad humana. Ya hablábamos un poco acerca de la fecundidad, pero no solamente como la fecundidad del hecho de tener hijos, sino también desde la parte espiritual, cuán abundantes y fructíferos somos. El segundo día estuvimos hablando de Noé y con Noé la justicia y mirar este regalo también como un regalo que debemos poner al servicio de los demás. El tercer día estuvimos hablando hablando de Abraham, uno de mis personajes favoritos y con Abraham estuvimos hablando del regalo de la fe y decíamos ese día que la fe tenemos que lucirla, ¿cierto? No esconderla, sino mostrarla con orgullo. Luego, el cuarto día estuvimos hablando nuevamente de Abraham, pero en este caso Abraham e Isaac y hablábamos de la prueba, mirar la prueba como un regalo y también hablábamos un poco de la diferencia entre la prueba y la tentación. El quinto día que fue ayer estuvimos hablando de un precioso regalo que es el perdón y lo mirábamos desde el personaje de Jacob. Y bueno, hoy es nuestro sexto día, vamos a ver qué nos regala el Señor a través de usted, padre. ¡Oh, guau! Tengo varios personajes, por eso no me acuerdo si te lo había dicho o no. Estoy hasta las manos. Pero bueno, me gustaría uno, pero no sé si te estoy liquidando. Tranquilo, no, lo que usted quiera. Lo que yo quiera, pero mirá, me recontrajuego con José. No, déjamelo a José. ¿Puede ser José? Perfecto, ese es. Entonces, la verdad que José, sí, te escucho. Perdón, antes de empezar, por favor, le agradecemos que nos comparta una oración. Ok, bueno, vamos entonces a rezar, vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos dé la providencia para poder vivir la experiencia de Él en nuestros corazones en esta noche para que podamos disfrutar de Jesús a través de la palabra y que por sobre todo el Señor nos motive y nos mueva para vivir en su presencia y en su amor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes con tu gracia y con tu paz, que nos dé la fortaleza necesaria para vivir en este momento de oración, para llevar tu palabra en nuestro interior, para gozar de tu presencia en tu bondad, para que podamos descubrirte qué es lo que nos quieres decir en esta noche de gracia. Danos el espíritu de sabiduría para poder discernir, danos el espíritu de entendimiento para poder comprender tu amor y tu bondad. Gracias, Jesús, por toda tu infinita bondad, por tu gran misericordia y por habernos elegidos para esta noche para ser testigos de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos y los siglos. Amén. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Ahora sí, Padre, usted me dirá, usted lee el texto, yo lo leo, le dice la cita. lo leo. Vamos a leer el Evangelio de Génesis, capítulo 37, versículo del 12 y es medio largo, el 36, así que si querés lo resumen. Perfecto. Ahí sí quieren, escríbanlo, alguien que lo escriba en el comentario, así lo fijamos para que aquellos que recién se estén sumando sepan de qué estamos hablando. Perfecto. Ahí está. Vamos a comenzar. Sus hermanos habían ido a cuidar las ovejas de su padre a Siquén. Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en Siquén. ven, que quiero enviarte a donde están ellos. Él respondió, aquí me tienes. Su padre le dijo, anda, vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y traeme noticias. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón. José llegó a Siquén. Un hombre lo encontró andando de un lado a otro por el campo y le preguntó, ¿qué buscas? Respondió José, busco a mis hermanos. Dime, por favor, a dónde están cuidando el rebaño. Aquel hombre le dijo, ya han ido de aquí. Les oí decir que iban hacia Dotán. José continuó buscando a sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos los vieron de lejos y antes que se acercara se pusieron de acuerdo para matarlo. decían, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Lo echaron en cualquiera de estos pozos y luego diremos que una fiera salvaje lo devoró. A ver en qué paran sus sueños. Al oír esto, Rubén, intentando salvarlo de su mano, dijo, no, matarlo no. Y añadió, no derramen su sangre, échenlo en este pozo que hay en el desierto, pero no le hagan daño. Lo dijo para librarlo de sus manos y devolverle luego a su padre. Cuando llegó José junto a sus hermanos, le quitaron su túnica, la túnica de mangas largas que llevaban. Lo agarraron y lo echaron en el pozo. Era un pozo seco en el que no había agua. Después se sentaron a comer. Levantando la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galad con camellos cargados de aroma, bálsamo y mirra en ruta hacia Egipto. Entonces Judá propuso a sus hermanos, ¿qué sacamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Propongo que se lo vendamos a los ismaelitas sin hacerle ningún daño, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos aprobaron lo dicho y cuando pasaban los mercaderes medianitas, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los ismaelitas por veinte monedas de plata y estos se lo llevaron a Egipto. Regresó luego Rubén al pozo y al ver que José no estaba allí, se rasgó las vestiduras. Luego fue a donde estaban sus hermanos y dijo, el muchacho no está aquí y yo, ¿qué hago ahora? Ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre. Luego enviaron a su padre la túnica de mangas largas con este mensaje, hemos encontrado esto, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Él la examinó y dijo, es la túnica de mi hijo. Una fiera salvaje lo ha devorado, José ha sido despedazado. Y Jacob rejó sus vestiduras, se vistió de luto e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Sus hijos y sus hijas fueron todos a consolarlo, pero él rechazaba todo el consuelo y repetía, estaré de luto hasta que baje con mi hijo al sepulcro y lloraba por él. Entre tanto, los medianitas lo habían vendido en Egipto, en Putifar, ministro y alto funcionario del faraón. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Qué interesante, ¿no? Qué interesante este pequeño texto a la cual me gustaría remontarme a tres ejes. Primero, la envidia, la envidia de los hermanos y los hermanos de su misma sangre, los que están cercas. Y eso también es algo que nos afecta hasta el día de hoy. La envidia que nos lleva a matar al hermano, a tacharlo, a liquidarlo porque me molesta. Siempre me gusta contarle esta famosa anécdota, ¿no? Del sapo y la luciérnaga. Que la luciérnaga cuando estaba por ahí y ve al sapo, el sapo la empieza a mirar y la empieza a perseguir por todos lados. Y en una persecuta tremenda, la luciérnaga se no daba más y estaba con todo el aire salido y decía, no doy más. Pero, sapo, decime, ¿por qué me persigues? Y entonces la luciérnaga con su último suspiro le dice, ¿pero por qué me persigues? Y el sapo le responde, no lo sé, solo sé que brillás. Hay veces que hay personas que brillan y por el solo hecho de brillar otros tienen envidia y se la quieren sacar de encima. Creo que es el primer punto que quiero verlo a lo de los hermanos, la envidia de los hermanos. ¿Cuánto puede destruir una envidia? ¿Cuánto puede herir una envidia? Que no entre la envidia en nuestros corazones porque la envidia nos quita la paz interior. Matamos al hermano con nuestras actitudes. Pero hay un segundo eje de este texto que acabamos de ver. José busca a sus hermanos. El padre lo manda, José lo busca a sus hermanos, está atento a ellos, lo busca de una u otra manera porque está atento a ellos. Qué lindo cuando el hermano busca a su hermano, a diferencia del hermano cuando envidia a su hermano. Hay veces que uno busca a su familia, ¿no? Yo me imagino usted, señora, usted, señor, que nos está acompañando en esta noche, ¿cuánto busca, no? La paz, la calma en su familia, trata de buscar la mejor manera en la relación entre los hermanos. Usted mismo sabe, señor y señor, que cuando muere el papá y la mamá, la familia cambia, ¿no? Y sin embargo, hay que buscar, hay que buscar a la familia, hay que buscar la manera de llegar, hay que buscar la manera de estar, hay que buscar la manera. Pero sin embargo, el tercer punto, ¿no? Hay veces que nuestros hermanos nos venden, nos dejan de lado, nos olvidan, gente de nuestra misma sangre, nuestra misma carne, nuestros familiares. Muchas veces se genera un colapso en nuestra familia, en nuestra gente, en nuestra iglesia. Pero qué lindo cómo termina esta historia. José pasa a ser casi el faraón, sin embargo, después Él perdona. Por eso hoy me quiero quedar con esta virtud, la del perdonar, de tener la capacidad de perdonar a aquellos que te envidian, tener la capacidad de perdonar a aquellos que te hacen la vida imposible, tener la capacidad de perdonar a aquel que te quiere complicar la vida. Porque cuando las cosas son de Dios, tu vida siempre subsiste. Si vos confías en Dios, vas a salir adelante, incluso en el peor pozo. Tus hermanos, tus hermanos de sangre, tus hermanos de la vida, te pueden tirar en un pozo. Puedes pasar momentos duros y difíciles, pero si vos confías en Dios y vos confías en la misión que Dios te ha dado, vas a salir siempre. Porque si está tu corazón puesto en las cosas de Dios, vas a brillar incluso en las peores oscuridades. Por eso, que invitarte a esto, invitarte a estas cosas, a recordar el perdón, a caminar en el perdón. Muchos te van a envidiar, pero muchos te van a admirar cuando pasen las pruebas duras de la vida. Creo que eso un poco me quedo con este texto, aprender a perdonar a aquellos que me hacen la vida imposible. Guau, padre. Le cuento que me tiene aquí con el corazón así como, no sé, hecho trizas, pero también, no sé, me tiene muy sensible. Disculpen ahí al perrito. Muy sensible con este texto. Primero, padre, vea, tiene una voz que parece una cosa muy sublime. El solo hecho de escucharle cuando estaba leyendo el Evangelio desde entonces me dejó, no sé, muy conmovida con el texto. Y luego todas estas verdades que a través del texto y a través de ustedes el Señor nos revela. Qué bello, totalmente bello. Me quedo con la envidia nos quita la paz interior. Y también, sí, totalmente, el perdón. El perdón no, ayer lo hablábamos también, hablábamos acerca del perdón y hablábamos y decíamos que muchas veces necesitamos que quien me ofende llegue, ¿cierto? Y me pida perdón. Pero decíamos que no todas las personas tienen la capacidad de acercarse y decir, lo siento, me equivoqué, no debí decirlo, no debí hacerlo. Y ahí también entra entonces una virtud, Padre, muy, muy bonita que es la humildad. La humildad nos mueve a perdonar incluso si no nos han pedido perdón. Y si leemos la historia de José en los capítulos siguientes, también nos lleva a la virtud de la humildad. Efectivamente a la virtud del perdón, pero también a la virtud de la humildad. Entonces, qué bello, muy concreto, pero perfectamente bello, gracias a Dios. Siempre me gusta poner este ejemplo que creo que ayuda mucho en la vida. Si a vos te pica una víbora, tenés dos opciones. La primera opción que tenés cuando una víbora te pica es sacarte el veneno. ¿Qué ganás? No morirte. ¿Qué perdés? Agarrar a la víbora que te picó. Si vos haces la segunda opción que es seguir a la víbora y matarla, lo positivo que tenés que te saca la bronca porque la mataste a la víbora, a esa víbora que te picó y que te puso el veneno. ¿Qué perdés? Tu vida. Porque hasta que la perseguís a la víbora y la matas, el veneno ya recorrió todo tu cuerpo y te termina matando. Cuando en la vida te encontrás con gente que te envidia, que te pone palos en las ruedas, que te complica la vida, hay gente que te complica la vida, vas a tener opciones. La opción de estar al lado de esa persona y hacerle la vida imposible o vas a tener la opción de distanciarte y recuperarte, sacarte el veneno y ver tu vida. Creo que es ahí donde entra este camino de tu vida interior y de tu paz interior, de tu perdón. El perdón no significa decir, bueno, ya está y sigamos. No. El perdón significa me voy, me distancio de esta persona porque me hizo daño, me saco el veneno porque me hace daño y comienzo un nuevo estilo de mi vida sin o con esa persona pero de una manera distinta en mi vida. Entonces, muchas veces se malinterpreta el perdón. Muchas veces se interpreta que el perdón es, ah, bueno, ya está, borró ni cuenta nueva. No. El perdón es un camino, es un camino hacia, hacia donde yo quiero llegar con mi vida. Entonces, bueno, es analizarlo, mirarlo y decirle dónde estoy parado oye. Entonces, yo creo que estas son las opciones que te tocan en tu vida y hay gente que no se saca el veneno y hay veces que directamente está al lado de la víbora y lo único que logra es seguir remordiéndose. Total. Ahí, en la figura esta de esta historia de Jacob, de José, perdón, José la va a pasar mal porque, primero, nos quería presentarte como los cinco dolores de José. El primer dolor es que tu hermano te venda. Qué duro, pero hay veces que en nuestra familia, en nuestra vida, nos pasa, que nuestra familia misma nos vende, nos hace sentir que no somos de acá, que somos sapos de otro pozo. Hay veces que nuestra misma familia nos toma como tontos. Hay veces que nuestra misma familia porque sobresalimos busca la manera de complicarnos. y no digo tan solo la familia política o la familia sanguínea, hasta me animo a decirte en la iglesia, hay gente que te la quiere complicar más y mucho y hasta se contenta con verte mal, hasta se van a gloria con verte mal. ¿Has visto el Padre Luis? Mirá, tantos seguidores que tenía en Instagram, mirá cómo ha terminado, ah, viste, yo te decía, yo te decía, este cura, mirá, es así, todos lo tenían de santito, pero yo sabía, mirá, mejor que haya caído ahora, mejor, me alegra que haya caído ahora. Sí, sí, nuestros hermanos mismos cristianos van a festejar cuando vos caigas. Y sí, esto es una realidad. Y sin embargo, sin embargo, aparece un segundo dolor de José, ser vendidos a los ismailitas, a los enemigos, ser vendidos a la oposición. Eso es muchas veces lo triste, ¿no? Que hay veces que nos venden por nada, que no nos valoran ni siquiera por lo que hicimos o por lo que somos. Porque cuando la envidia entra, no te lleva a valorar a la persona. Busca destruir a la persona. Cuando la envidia te entra, ya no sos objetivo, sos subjetivo. Ya hasta te molesta el solo hecho de que la persona respire. Mirá cómo respiras, ¿no te das cuenta? Hasta en eso es un desgraciado. Y de ahí viene el tercer dolor. Y el tercer dolor es que no le creen a José su carisma, su don. ¿Cuál era el don de José? Los sueños. Era su carisma, su potencial, su don, lo que lo hacía vivir. Y sin embargo, su don, su carisma, es lo que lo hace salir del gran pozo. Por eso, nunca reniegues del don que Dios te ha dado. Nunca reniegues del carisma que Dios te ha dado. Porque eso mismo que te tiran por eso que te envidian es lo que te saca adelante la vida. El don. Y ahí viene el cuarto dolor. Tener que enfrentar a sus hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias. Ok, pensé que era yo que tenía problemas con el internet. Padrecito, se nos fue en el cuarto dolor. En el cuarto dolor. Y ahora pasamos al quinto. El quinto dolor. El dolor de ver a su pueblo destruido. El dolor de ver a su pueblo destruido. Y hay veces que te duele cuando ves a tu familia destruida, cuando ves a tu gente destruida. A veces que me duele a mí, qué sé yo, que me ha abocado plenamente a una parroquia, me trasladan y le he metido muchas fuerzas a esa parroquia y después veo que, tum, se cae todo. Y el grupo de jóvenes, no, ya lo han cerrado. Che, y el grupo de matrimonio, no, ya se han ido. Pero sí era una familia esta parroquia, era un bombazo esta parroquia. Bueno, pero ya no es. Imagínate, José. Tantas veces vos decís, ¿no? Pero cómo, si yo le he comprado esto al papá, le he comprado esto a la mamá, le he dicho... No, ya no hay nada. Te lo han llevado todo. Uf, qué duro. Qué duro cuando te encontrás con ese dolor. Cuando vos lo que dejaste ya no está. Y el quinto dolor es ver a una familia renovada sin vos. Estaba Benjamín. Aparece después. El quinto dolor cuando ves que no te hacen partícipes de las cosas que cambian en tu vida y en tu familia cuando te excluyen. Por eso el perdón lo ha llevado a sobresalir a José. José termina siendo su familia, su historia, su vida. Y aquí te das cuenta que tu vida es personal, que tu vida es única, tu vida es una sola. Ahí está el eje de tu vida. Que vos sos vos. Que la gente hoy está y mañana no. Que hoy te critican y mañana te sueltan. Entonces, es descubrir el camino de Dios. Es descubrir que es lo que Dios quiere para vos, para mí. Y es encaminar tu vida. Yo te voy a fallar. Tu familia te va a fallar. Pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca falla. Y por eso estábamos hablando que aquí estamos resaltando el don del perdón. Pero otro de los dones que también están presentes es la prudencia. José vence todo esto con la prudencia. Con la prudencia y el carisma. Por eso a vos, amiga, a vos, amigo, que nos está acompañando, si vos sabés cuál es tu don, tu carisma, aquello que te lleva a demostrar lo que te apasiona en esta vida, no lo soltés nunca. No lo dejés nunca. Aunque mucha gente reniegue por el carisma y el don que vos tenés, aunque mucha gente te diga no, esto no te sirve, no, vos seguí adelante. Porque eso te va a salvar, esto te va a sacar adelante. Y eso te va a recordar quién sos vos. Si vos tenés el carisma de cantar, seguí haciéndolo. Aunque te digan que cantás como perro, seguí haciéndolo. Porque si te apasiona, si te gusta, si te motiva, si te mueve, ese es el don que Dios te ha regalado para vos. Y es eso lo que te va a ayudar a salir adelante siempre. Si hay veces que te critican porque sos esto, sos lo otro, porque sos así, porque sos asá, eso te va a salir y te va a ayudar a sobresalir en las peores dificultades. Porque los opinólogos siempre van a estar. Los opinólogos que siempre van a opinar de tu vida siempre van a estar. Dios nunca te va a dejar. Así que esto es el ejemplo que nos deja José en el Evangelio, va, en la lectura de hoy del Evangelio. Guau, Padre, cuántas verdades. Totalmente cierto, Padre. Muchas gracias a Dios por su vida, por su ministerio y por estar aquí con nosotros. Gracias. Padrecito, por aquí alguien, y me parece que va muy acorde con la lectura, alguien nos pedía que si usted le podía regalar un mensaje a esos padres que han perdido un hijo. ¿Qué mensaje les regalaría? Si alguien, se corta un poco, si alguien, una persona que perdió un hijo, me decís. Sí, señor, ¿qué mensaje les regalaría a usted a una mamá o a un papá que ha perdido un hijo? Sí, mira, nunca, nunca ese dolor se va a sanar ni se va a subsanar. El perder un hijo es lo más duro, lo más doloroso, lo más difícil. Pero sin embargo, yo siempre digo que hay que cuidar tres cosas, ¿no? Primero, cuidar la oración para hablar con Dios, para pedirle el don de la sabiduría, para saber sobrellevar esto, que no es fácil, es un dolor que marca tu vida, que marca tu historia. Un segundo elemento es hablar con alguien. Hace mucho bien hablar, sentirte acompañado, sentirte acompañada, poder hablar con alguien lo que te pasa, lo que sentís, lo que vivís. Y tercero, aprender que la vida es un proceso. Esta no es la última palabra. Hay veces que creemos que esta es la última palabra, que todo termina acá y ya está. No, no es la última palabra. Dios tiene la última palabra, hay un camino, hay una historia, hay una lucha. Qué importante que uno pueda descubrir eso, de que esto es un proceso. Mirá, si yo te digo, mirá, hagamos una torta. Bueno, hacemos una torta. Tenemos que tener todos los ingredientes. Bueno, tengo todos los ingredientes. Tengo el huevo, tengo todo, 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 todo para hacer la torta. Hay una hermosa torta. Listo, preparamos todos los ingredientes y ya está todo preparado la torta. Pero nos falta algo importante. Puedo tener todos los ingredientes. Puedo tener los ingredientes de la primera calidad, pero sí o sí necesito el gran y único ingrediente que no se puede comprar en ningún lado. Es el tiempo. El tiempo es el único ingrediente que nadie lo puede comprar, pero es el más necesario. Podrás superar el dolor de tu hijo, podrás hablar con un psiquiatra, podrás hablar con la gente que más quieras, con el papa. Pero sí o sí es necesario el tiempo, sí o sí es necesario el proceso. Tenés todos los ingredientes, pero el único ingrediente que no lo puedes comprar y es necesario es el tiempo. Así que ese tiempo es necesario para tu vida, para sobrellevar, para saber llevar y sobrellevar esta historia que te toca, la muerte de un hijo. muchas gracias padre, qué bonito consejo, qué bonitos tips. No sé si de pronto por aquí tengan algunas preguntas, inquietudes para aprovechar la presencia del padre Luis que nos puede ayudar a resolver dudas, inquietudes que tengamos. Mientras tanto, padre, por aquí le cuento que Sor Gloria es nuestra secre. Ella siempre nos toma apuntes de lo que vamos hablando cada noche y por aquí nos envió los apuntes. Ejes de la historia bíblica, la envidia nos aleja de la paz interior, búsqueda de los hermanos, familia, amigos, el prójimo, vender representa la traición y aprender a perdonar a aquellos que nos hacen la vida imposible. Por aquí nos preguntan si el video va a quedar, si el live va a quedar guardado. Sí, todo el mes de septiembre vamos a tener live cada noche con un personaje bíblico, un invitado especial como hoy el padre Luis y de ello destacamos un regalo y todos esos live, Dios mediante, mientras la tecnología no nos traiciona, van a quedar guardados, pueden ver si de pronto se han perdido los cinco días anteriores están en nuestro perfil, entonces este también va a quedar guardado para que lo escuchemos en un momento que deseemos hacerlo. Creo que por aquí hay otra preguntita, ¿cómo hacemos para perdonarnos a nosotros mismos cuando cometimos un pecado? Eso creo que es importante, porque hay veces que nosotros no nos perdonamos cosas que Dios ya nos ha perdonado y creo que hay veces que la soberbia es a lo que uno lo mueve, muchas veces porque hay veces que la soberbia nos pica, nos toca porque decimos ¿cómo puedo yo haber hecho esto? Y es necesario ser humilde, entonces ¿cómo trabajarlo con la humildad? Hay que trabajarlo con la humildad, saber que todos somos pecadores, que todos cometemos errores, que todos tenemos debilidades, que nunca puedes decir yo de esta agua no voy a tomar porque todos podemos caer en este error y que es importante primero aceptarse como uno es, eso es lo primero, aceptarse, aceptar esta realidad, aceptar lo que te pasó, aceptar lo que te tocó, segundo, confesarlo, hablarlo y tercero, orarlo, recordando que Dios es infinitamente bondadoso y cuarto, hacer actos de humildad, eso ayuda mucho. No sé si alguna vez viste una película tan hermosa y muy bonita que yo no me voy a cansar de verla, que es la película de la misión que actúa Robert De Niro, no sé si la viste, esa película es muy bonita, te la recomiendo. Se trata sobre la misión aquí en Latinoamérica, concretamente en Paraguay, Brasil y Argentina, triple frontera. Bueno, les cuento un poco a la historia, pero Robert De Niro hacía de un personaje donde el hermano lo engaña, lo engaña con la esposa y él lo termina matando, termina matando a su hermano en un duelo. No se perdona nunca la muerte de su hermano, no se perdona nunca la muerte de su hermano. Entonces va a la cárcel, no quería hablar con nadie, hasta que un jesuita le propone ir a la misión, pero con una condición, que lleve todo el armamento de caballería, de guerra, que lo lleve con una soga sobre su cuerpo y su cuello y lo lleve en todo el camino hacia la selva de la Amazona, la parte propiamente amazónica. y él sube y obviamente que le costaba muchísimo hasta que llega un momento que los aborígenes cuando se encuentran con ellos le quieren matar o lo quieren tratar mal y cuando le cortan la soga se larga a llorar. Entonces viene el cura y le dice tus pecados ya han sido perdonados, acaban de cortarte la soga y ahora tendrás que obrar para ellos. No, no quiero detenerme tanto en esa hermosa película, traten de verla, les recomiendo que es muy bonita, pero lo que me quiero detener es que cómo vas a sanar este dolor de tu pecado cometido sirviendo al hermano. Yo te aseguro que si vas a un comedor, a un comedor infantil, si vas a dudar en la parroquia, en un trabajo humilde y sencillo como limpiar el césped, recortar el césped, limpiar los bancos de la parroquia, ayudar en sacristía, haciéndolo con amor y con humildad, te vas a ir sanando y subsanando estos grandes errores que uno comete en la vida. Bien hecho. Padre, ¿cuándo saber o cómo saber cuándo alejarnos de la persona, de una persona que nos ha hecho daño? Yo creo que todos lo sabemos cuando nos hace daño. Voy a poner un ejemplo medio duro, fuerte, pero más o menos para que me entiendan. Es como ese flagelo que sufre esa mujer golpeada, que cuando la golpea por primera vez, sabes que ya tiene la capacidad de golpear a una mujer. Pongo este ejemplo concreto, ¿no? Desde la psicología. Porque esto significa que cuando el otro viene y te dice, te prometo que no lo voy a hacer más, sabes que lo voy a volver a hacer. Entonces, tomar a la distancia, lo más conveniente. que cuando haya alguien que te lastime por primera vez, el signo es que te va a volver a lastimar. Por eso es importante. La distancia, porque es preferible llorar un día que llorar toda una vida. Totalmente. Por aquí nos preguntan, padre, ¿qué consejo, resumiendo un poquito la pregunta, ¿qué consejo le da a una persona que está divorciada y su expareja pone en contra a sus hijos? ¿Cómo perdonar y qué recomendación le da al respecto? No, una cosa es perdonar, que está perfecto, pero acá hay una manipulación que es distinta, no es lo mismo. Cuando alguien está manipulando contra tus hijos es necesario hablarlo y hasta incluso ir por la vía legal. Para eso existe la justicia. ¿Por qué? Porque ahí hay una gran infectación y afectación en lo psicológico, porque está generando una imagen de tu hijo sobre tu mamá o sobre tu papá que después afecta y queda de por vida y eso no lo puedes cambiar. Entonces, es necesario que al trabajar la estructura psicológica del niño o de la niña seamos realistas y concisos y precisos. Por eso, es un gran daño, así que es necesario actuar, incluso en el ámbito de lo legal. una cosa es perdonar, está bien, pero otra cosa es actuar y más cuando se actúa ante las situaciones de pequeños. Ok. Padre, por aquí nos preguntan ¿cómo sabemos que hemos sido perdonados? Por un elemento y una herramienta concreta que se llama la paz interior. Cuando uno tiene paz en su corazón, tiene la capacidad de perdonar y sentirse perdonado. Por eso, nunca me canso de decir cuando vamos a confesar, ¿no? Cuando uno se confiesa, el sacerdote dice Dios Padre Misericordioso que le concilió consigo al mundo la muerte y la resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Porque cuando uno perdona siente paz en su corazón y cuando uno tiene paz en su corazón tiene la capacidad de perdonar. Son como dos caras de una misma moneda. Por eso que es importante aprender a perdonar para tener paz y cuando uno tiene paz es porque tuvo la capacidad de perdonar. Por eso cada vez que te vas a confesar el sacerdote dice este rito. Total. Padre, muchísimas gracias por el tiempo, por las palabras, por responder las preguntas. No, de verdad que infinitas gracias le damos a Dios por su vida, por su ministerio, por estar en este momento aquí con nosotros iluminándonos un poco con la palabra de Dios y también resolviendo algunas dudas que surgen precisamente a partir también de lo que hemos hablado el día de hoy con base en la palabra de Dios. Me gustaría en este momento hacer una pequeña oración y finalmente usted nos regala su bendición. Ok. Amado Señor, en esta noche como cada noche queremos darte infinitas gracias porque eres tú quien nos ha permitido en este momento conectarnos con este espacio. Eres tú quien permite este espacio de oración, este espacio en el que conocemos y escuchamos tu palabra. De manera especial en esta noche quiero darte gracias por la vida del Padre Luis, por su ministerio sacerdotal, gracias por permitirle ser ese instrumento de tu palabra, de tu amor, de tu ternura y de tu misericordia. Sigue bendiciendo sus pasos, sigue bendiciendo su ministerio sacerdotal, donde sea que él vaya, sea, como decía San Francisco de Asís, instrumento de tu paz, instrumento de amor, instrumento de reconciliación. Revístelo con tu gracia, revístelo con tus dones, con tus carismas, con tu humildad, aleja de él todo aquello que lo aleja de ti, Señor. Y a ti, mamita María, te pedimos que lo guardes, que lo cubras con tu manto precioso y que, como tú, él pueda guardar todas las cosas en lo profundo de su corazón. Amén. Amén. Que el Señor ilumine sus vidas, sus corazones y también sus proyectos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y hasta el cielo no paramos. Gracias. Ay, me encanta esa frase, Padre. Hasta el cielo no paramos. Qué bonito. Padre, y antes de que se vaya, por favor, voy aquí un momentico a quitar los comentarios para que nos tomemos una fotito que quede recuerdo con el Padre Luis. Entonces, déjeme por aquí. Uno, dos, tres. Muy bien. Padre, de verdad, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. No nos va a alcanzar la vida para agradecerle este espacio. Y ojalá que no sea el último. Dios quiera. Que no sea el primero ni el último. Dios quiera. Un abrazo muy fuerte hasta Argentina. Adiós, Ari. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bendiciones a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. Dios les pague, les bendiga. Los invitamos a seguirnos. Aparecemos como arroba cajita celestial y todas las noches están invitados a unirse con nosotros para seguir compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo, feliz noche y bendiciones. Hasta pronto.